Música Bueno, vamos a iniciar acá un recorrido por solo arte con reciclaje Miren, por ejemplo esto A lo mejor lo dejaron así, me dijiste que a lo mejor lo dejaron así porque ya hice la cantidad Bueno, quién sabe, ah sí, porque este tiene como otra pintura diferente, quién sabe si lo dejaron así Y dice que tiene 1,329 tapas Sí, porque este tiene otra pintura diferente El famoso pargo rojo Tiene 2,910 tapas Aquí la barracuda Tiene 2,415 tapas El otro es All white 1,843 No, esto no es una ballena, es un pez No, el pescadito ¿El nemo? Sí Ay, el nemo es naranja, blanco y negro No Mangle bottle Ah, o sea, si acá son como los manglares Que encontramos acá en la isla También con puras botellitas de ponimalta Miren Y estos son pedazos de botella también de gaseoso Tiene 218 tapas 275 kilos de botella plástica 200 botellas de ponimalta Y 100 botellas plásticas verdes Bueno, este es otro manglar Pero manglar blanco Y está acá 700 tapas Tubos de PVC para las figuras 5 kilos 5 kilos de textiles reciclados para tallos Y 30 botellas plásticas para lo verde Este se llama El Vuelo del Managuar Tiene 1,438 tapas Aquí sí flower Son los corales Y tiene 2,565 tapas El Baby Char Tiene 2,640 tapas Aquí la langosta espinosa Tiene 1,617 tapas Ay, esta estrella del mar está hermosa Tiene 2,461 tapas Y pues esto es También partes de Como de frascos Sí Los frascos del suavizante De los jabones líquidos Bueno, y acá encontramos este lindo mural Dice Love after Iota Amor después de Iota Y les cuento Todo este muro Todo este muro por el que venimos caminando Y hacia allá que están todas las obras Hace parte del aeropuerto Bueno, escapados Llegamos a nuestro final aquí en San Andrés No quisiera uno irse Porque hoy es nuestro quinto día Sí, hoy es nuestro quinto día Y bueno, se acaban ya las No tenemos el piquete de vuelo hoy Así que nos toca marcharnos para Bogotá Pero no quisieron Sí, además es de pronto bueno Venir una semana Lo hace uno con más calma Porque uno está como los cinco días Como corriendo Bueno, hoy toca hacer esto Mañana toca hacer esto Y como muy rápido Por ejemplo, ayer En la vuelta a la isla En la mulita Pues hay lugares muy bonitos Que colocaron ahora Pues en realidad Hace mucho tiempo que no veníamos Y han colocado varios balnearios Y pues para poder disfrutarlos Y no estar uno como con el tiempo contado De que toca entregar la mulita Pues sí, pagaría como con más dinero Sí, se les recomienda A la gente que lo pueda hacer Por ahí una semanita Queda bien siete días Aguanta para hacer todas las cosas Más con calma Poder conocer más sitios turísticos Y bueno, súper recomendable San Andrés, la verdad Nos vamos muy contentos También queríamos ir a Providencia Pero, o sea, se puede ir en avioneta O se puede ir en un barco En un catamarán Que dura más o menos cuatro horas Pero a raíz de los destrozos del huracán Entonces tienen Allá están todas las obras Están pues reconstruyendo las casas Y eso Entonces no es permitido en este momento Pasar a Providencia Entonces pues tampoco pudimos pasar allá Por eso Así que les quedamos debiendo La documental Providencia Por ese motivo No está cerrado Averiguamos por avión No se puede ir Las lanchas Tampoco está prohibido Solo puede pasar la gente nativa Allá Los que viven allá Pueden ir allá A verles con nadie más Bueno, aquí al fondo Les mostramos Está la isla de Yoniquí Es relativamente cerca Se demora uno más Como tomando las lanchas Que en llegar allá Aquí vemos el centro Donde están todos los almacenes Todo el comercio Todo el comercio Y bueno Hacia acá ya es el aeropuerto Era el mural que veníamos grabando Está el aviso Nuestro hotel Está hacia allá Y esta parte de la isla Si ustedes O sea, si han podido dar cuenta La cabecita San Andrés Tiene una forma De caballito de mar Entonces Como la cabecita Del caballito Es esta parte de acá Y hacia allá Ya es como Como el cuerpito Como la colita Toda esta parte de la isla Bueno, amigos de Escapados Yo creo que No es nada más Por este capítulo Por este departamento Muy, muy hermoso San Andrés Que tienen que venir a San Andrés Bueno, vamos a mostrarles El hotel en el que nos hospedamos Se llama El Azure Club La recepción El comercio Aquí hay un desayuno Estilo Bufé Pues la entrada Hacia el ascensor Bueno, amigos de Escapados Esta es Nuestra hermosa vista Desde acá Desde el hotel Esta es la piscina Ah, es el cerro más alto Que tiene San Andrés Y aquí Nos vamos dirigiendo Hacia el centro De San Andrés Es allá Donde queda el comercio Y todo eso Es el centro de San Andrés Aquí ya queda la playa Muy cerca a nosotros Está dos cuadras Y allá Al fondo Al fondo Ese morrito Que se ve allá Es las playas De Yoniquí Y acá seguimos Viendo desde acá Desde el hotel Ese hermoso mar Que tiene San Andrés Tenemos una vista Súper espectacular De San Andrés Tenemos 360 grados Y aquí Nuevamente volvemos A la piscina Muy chévere El hotelcito Bien recomendado Las habitaciones Muy modernas Bien bacanas Para todos Ahí ya les queda El nombre Y los teléfonos O que lo busquen Por internet Para hacer reservaciones Y como les decíamos Aquí al frente Ya está el aeropuerto Parece que ya está Nuestro vuelo El de Colombia Es el Vive a ir Allá queda el aeropuerto Salimos ahora En un rato Dirigirnos hacia Bogotá Para todos los escapados Por el mundo Ahí está Pues nuestra Vuelta a San Andrés Un departamento más Ya casi completamos Los 32 Como les conté En el video anterior Muy felices De que ya casi Vamos a acabar nuestra baixa Y les quería comentar Los taxis Son todos estos Que vienen aquí al frente Y aproximadamente Cobran 15 mil A 20 mil pesos La carrera Por llevarlo A uno A los tres Sea lejos Sea cerca Esa es más o menos La tarifa Para que sepan todos De 15 a 20 mil pesos La carrera Bueno Para que tengan Todos ahí Claro como es O cualquier carrera Que haga normalmente Nosotros Íbamos del hotel Al centro 15 mil Lo mismo El centro Al hotel 15 mil Casi todos Son de 15 mil Bueno Llegó la hora De ir No quisiera Aquí Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla Este es el aeropuerto Aquí de San Andrés Ay en realidad San Andrés Es encantador Y da Tristeza Irse Eso sí Es un poquito De calor Bueno Allá abajo Quedan las taquillas De Vive Airs Ya pasamos Nos dieron Nuestro etiquete Ahora nos tocó Subir aquí El segundo piso Vamos a buscar ahora La sala ¿No? Sí ¿La sala qué es? Cuatro Hasta la cuatro Y a esperar Hasta la Una y cuarenta y cinco Dice el vuelo Sí Acá Sí Por el sala La una Y el vuelo Y el vuelo Y miren Alta gente Siempre Para viajar Y con una pregunta Si uno quiere quedarse En la isla ¿Cuánto tiempo Le dan permiso Para quedarse? Más o menos Tres meses ¿Cierto? Tres meses De turismo Ah Esa Con los que ingresaron Nosotros ingresamos con esa Sí, pero No lo tenemos No, pues la dejamos acá Creo que no No la dieron Sí Pues la entregamos Pero no la devolvieron Ah, sí ¿Tenían que habernos la dado? ¿Cómo? ¿Tenían que habernos la devuelto? ¿Pero no hay problema por eso o no? Igual ahí queda que salimos ¿Sí? Que después no va a haber problema ¿Listo? Sí Saliendo Bueno, aquí como siempre Es el trancón de los aviones Gracias Bienvenido Gracias Buenas tardes Aquí queda muy lejos 27F Desde lo alto Podemos apreciar mejor Las diferentes tonalidades De este hermoso mar De los siete colores Para los que quieran Hacer planes Y venir a conocer la isla Queremos informarles Que la tarjeta de turismo Está en estos momentos En 124 mil pesos Las comidas Están aproximadamente En 30 mil pesos Pero pues Depende del tipo De restaurante Que les interese Para los costos De los tours También varían Dependiendo de la temporada Pero para que se lleven Una idea El alquiler del carrito Está desde 200 mil pesos Más o menos El tour al acuario Está en 60 mil pesos Aproximadamente El alquiler de una moto Está en 80 mil pesos El día Otra cosa Que es importante Mencionar Es que en la isla No existe taxímetro Por lo tanto Es mejor acordar El precio Con el conductor Antes de iniciar El recorrido Por ejemplo La vuelta a la isla En taxi Puede salir Alrededor de 70 mil pesos Queridos pasajeros Bienvenidos a Bogotá Una ciudad viva Y llena de nuevas historias Para todos Y como tu seguridad Nuestra prioridad Debes permanecer Centrado Con el cinturón abrachado Ya que el avión Puede detenerse Estamos desabordando El avión Nos demoramos Siempre como 35 minutos En ese avión Esperando que Ah, sí Que les ocuparan El parqueadero Sí De una manera Pero bueno Nuevamente Nuestra hermosa Bogotá A ver qué clima Nos está haciendo Está haciendo Vendía Ahí se ve Que está haciendo Solecito Queremos agradecerles A todos Los que nos acompañaron Durante nuestra visita Por esta hermosa isla De San Andrés Y ojalá Que los que no la conocen Pues puedan hacerlo Muy pronto No olviden Continuar Siguiéndonos En nuestras redes De Facebook De Instagram De YouTube Y suscribirse A nuestro canal Y suscribirse